A ver Va, pues llegas justo para el final Que va a ser super epic Ah, no, no, no Vaya Todavía no se puede ver Esta partida, dice Vaya Bueno, pues da igual La veré en tu directo Ok El punto ya es pequeño Y aun necesitamos 4 Bastante 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 tryhard de todo esto, la verdad Hola, mixta Es que la gente no se mata La verdad La verdad Es que la verdad Que la verdad No se nosotros ¿Los cientos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En serio, tío? Es heavy que me mandaba a través de por abajo, tío. Como que haya visto algo así, tío. Me voy a traer un poco tonto por mi parte, como lo he jugado, pero... Pero ahí estamos. Me seguimos quedando a cuatro. Ese tienen arcos y tal de impulso. Mira que se me cierra este hacía Fraudur. Vale, bueno, bien. Sí, sí, se me cierra bien. Lo damos por bueno. Vale. Seguimos en zona. Y no, aquí la gente ni se dispara ni nada, les da igual todo esto. Se me acaba la piedra. No. 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 Vale, me curo aquí al menos a... Vale, una para uno Vale, vale, quedamos uno para uno Ah, no, que está aquí Ojo Vale, que se quede aquí Vale, tengo aquí Vamos, victoria, let's go Bien Bien jugada, que bien jugada Buenísima Vámonos Buenas, Diego Bienvenido por aquí Hoy es la copa, hoy hay copa, sí Hoy hay copa de... Hoy hay copa de...